La guitarra, la guitarra, la guitarra 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 La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra La guitarra, la guitarra La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra La guitarra, la guitarra, la guitarra La guitarra, la guitarra, la guitarra I said, I said La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra La guitarra, 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 la y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No woman a cry, no woman a cry, no woman a cry. No woman a cry, no woman a cry, no woman a cry. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!